Por favor, cierre Buena conchetumare Y a Garbón se van a mantener Si, a Garbón se van a mantener Amarillo El equipo que venga va a venir casi para que hará Ojo por acá abajo, capaz de crachear el camarillo Hay que explotar a los que lleguen aquí Oye si hay que explotar a todos Ojo con los piqueos Ojo en no dejarse, noquearse Ojo que este es igual, dudo que no llegue gente por la espalda Ojo que este es igual, dudo que no llegue gente por la espalda Allá llegó gente, WTF Yo creo que había uno ahí duro Yo creo que había uno ahí duro Ah claro, se ve un auto bugeado Están quedando allá, abajo, abajo Acá un poco de barro Tiro, tiro, tiro Tiro Côs de bala, que tiro una bala Tiro un pelando Tengo gente acá abajo, llegó un bubby con dos Tenemos dos abajo, tío Oye, no clavaron Aquí abajo ¿Están peleando de abajo? Me ha quedado uno Hubo una piedra caminando No habíamos estado acá, no habíamos estado acá ¿Pero puede hacer reto? Hay uno, hay uno ¿Maché lejos? En la piedra Bueno, ¿qué es creo? Son dos, en la piedra ¿Otro en la piedra? Bueno Maté, maté a los dos, maté a los dos de esos, ¿qué? Bueno, 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 bueno Llegó un bubby por ahí ¿Tienen un teto para darme? Me repití a las dos de esos que tenía Tengo cero ¿Dónde está yo? Dale a matar, dale a abajo Chicos, hay que clavarse de esto, hay que clavarse de esto Van a tener que salir todos ¿Vale? Esquiro nada más, cabrón Me siento que miren aquí, miren Llegó uno por aquí Oh, ya no es seguro ¿Quién están? ¿Hay que formar a todos los de la espalda? Sí ¿Y eso voy a ir? ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! Dale, dale Tigger, tú solo ve esto Yo voy a ir con los chicos ¿Tienes que ven? Sí, ok Tú solo de atrás Yo voy a ir con los chicos Pusche del muro ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Ojo a la cover sí! ¡Watch out! ¡Watch out! Me está disparando, me voy a buggear ¡Esto acá! ¡Sontré! ¡Yo entre ahí! Sí, igual le tiene que cruzar Dale, dale, dale van a venir a acción con cover vienen vienen izquierda vienen igual uno me caen tienen deto muerto deto muerto está bien, está bien, no peleen derecha, cuarto avance por derecha ayuda, ayuda acá, acá, amigo me caigo, me dejó a la cadáver que uno muy chiste presión, presión yo lo escribo te llamo el cobre para que para que yo yo también al menos dale, calmo está abriendo mucho afecto ¿me consiguen echando un perrito? no, le van a no no me quedaste derecha son dos menos derecha, derecha no 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 jueguen juntos juntos la calma, la calma, la calma le está arrochando le está arrochando de fiesta no 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 Hay una en las partes de atrás para mi, por la deta amigo Es que me dispararon de atrás Llevamos el nido Ya respiren, tranquilo, tranquilo Lo tengo deto, si Y queda uno Con los piqueos, recuerden que hacen cover esto Quedan siete mas Para abajo no hay nada, no? Si No se arraigan, si, p***o Hay una izquierda, si o si Tiene ahí, había un humo ahí recién No se arraigan No se arraigan fuera de zona Está arraigan, hay cuatro por ahí FBR El cual tiene un sonda por la nega, al frente Ellos no tienen que arruinar En la tierra hay agente, ahí está Hay dos izquierdas, creo Hay uno por ahí, mira ¿Pero por ahí? ¿Llevamos uno ahí? Cuidado Están haciendo la niña, c***o Es un esquivo diferente Eh, se tienen que ruchar entre ellos Voy a marcar en frente o no? Que uno copie la nega y yo marco en frente, o no? Ahí se rugearon Tienen que matarla, ahora que se rugean Oye acá Quiere, quiere, quiere Buenísima Muerto Me tomó la nega aquí Tranqui, tranqui Con los piqueos Tienes uno al frente, potro Y a tu izquierda igual, al fondo Ahí se Ahí se rugearon Lo ve, bueno Me voy a tomar la otra ahí A mi tu las desplacias ahí Están aquí Son diferentes equipos, para mi Son dos derechas y uno que se relean Y si esto no funciona Una Oh creo que los vi, pero te hacen la dieta Dale A mi es ahora, por la izquierda Por la izquierda? Te llevan solo, poche Te llevan solo Queda uno, queda uno, tranqui Chico, tranqui Juntos Vamos Vamos Bien Bien amigo Bien 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 Se me puso re tensa Se me puso re tensa No Quedú Cu od passt Gracias por ver el video